Arturo Mercado, organizador del segundo Festival Internacional Gastrocervecero de la zona Sierra Costa Michoacán 2015, dio a conocer las dificultades a las que se enfrentaron en la pasada edición de este importante festival, las cuales no serán impedimento para realizar la segunda edición del 7 al 9 de agosto. Festival que no ha sido fácil, el primer año de tener confirmados 17 expositores y debido al clima de inseguridad que se presentó con algunas situaciones en la autopista siglo XXI, pues bueno, llegamos únicamente 8 de esos 17, 5 cerveceros y 3 invitados. Sin embargo, lo que es la región Sierra Costa Michoacán respondió muy bien. Estando completamente preparados para la exposición y venta de estas bebidas artesanales. Los expositores y los invitados especiales ya se encuentran confirmados, pues se reforzará la seguridad con los elementos municipales. A través de la delegada Zaira de Turismo en la costa Sierra de Michoacán, se le dejó la petición de contactar la presidencia municipal para solicitar la presencia de seguridad pública los días del evento, lo cual ahorita aún no ha sido confirmado. Sin embargo, como el año pasado yo confío totalmente en la autoridad municipal de Lázaro Cárdenas y estoy completamente seguro que contaremos con esa seguridad. La producción de cerveza artesanal aumenta considerablemente cada año, llegando casi a duplicarse el número de productores. Lamentablemente, para la zona costa no ha sido tan fructífera, pues las condiciones climáticas no permiten la correcta producción y elaboración de la bebida. Sin embargo, hay algunos productores costeños en la capital ciudad. En Lázaro Cárdenas todavía el detonante de la cultura cervecera que destapamos el año pasado no está en cuanto a productores tan inminente porque es más difícil llevar los insumos hasta su región. Hablamos de que son insumos que se tienen que pedir la gran parte de ellos al extranjero y si aunamos la depreciación del peso frente al dólar, pues se ha vuelto aún más difícil. Pero tenemos aquí en Morelia gente de Lázaro Cárdenas que está estudiando y está haciendo sus producciones aquí en la ciudad. A pesar de las dificultades a las que se han enfrentado, se llevará a cabo el segundo festival gastrocervecero en la costa michoacana. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero.